Venezuela, para cuidarte, yo solo tengo esta vida mía. Yo soy venezolano. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Bueno, me pusieron aquí a hablar dándoles la espalda a ustedes. Quiero saludarlos a todos. Al terminar, me van a firmar el autógrafo, por favor. Los venezolanos, el tiempo del miedo se acabó. Este viene ahora, tiene que venir, tiene que venir el tiempo de la esperanza, tiene que venir el tiempo de encontrarnos, de abrazarnos, de que no exista descalificación. ¿Quién le dio el derecho? Yo no de... Hay personas que me atacan a mí. Yo ataco, y lo he dicho, déjalos enchufados. Un grupito. Esos son. Yo no ataco jamás al pueblo que piensa distinto a mí. Jamás lo atacaré. Nunca. Y aquellos que están allí enchufados, utilizan al pueblo para poner al pueblo y decir que son agresiones contra el pueblo. No. Nadie se confunda. Aquí no hay pueblo contra pueblo. Aquí hay quienes queremos un cambio, que sabemos que el país puede estar mejor, que queremos hablarle con la verdad a los venezolanos, y quienes quieren que sigamos en esto. ¿Cómo podemos seguir en esto?